Sí, así es. Vinimos con el registro civil móvil, que en este caso es el móvil de exteriores del registro civil, donde es un programa que recorre toda la provincia y todas las localidades, sobre todo los sectores populares más alejados de los centros de documentación rápida, que generalmente están en el centro de las ciudades. Hoy vinimos al barrio Ferry, pero estábamos recorriendo todos los barrios de Chipoleti, para que no haya ningún chipoleño en este caso que no tenga su actualización de DNI, sobre todo de los chicos, que no haya ninguna persona que no tenga su documento nacional de identidad actualizado y que lo tenga en funcionamiento, sobre todo entendiendo la importancia que tiene la identidad de cada una de las personas. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Hoy estamos acá todo el día, hasta las 3 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, perdón, y vamos a estar recorriendo los barrios toda la semana. ¿Qué tiene que tener en cuenta el vecino que está escuchando? ¿Qué tiene que traer? ¿Qué documentación debería traer? No, depende del trámite que vaya a ser. Lo importante acá es traer la partida de nacimiento, en caso de los chicos, para actualizar el DNI, y sobre todo que venga la persona físicamente, que a veces por ahí no podés mandar a alguien porque tiene que sacarte la fotito, tomarte la huella digital a los menores. Pero es sencillo el trámite, es gratuito, y la idea es que lo puedan hacer cerca de su casa para que no tengan que estar en colectivo para ir a Chipoleti, como recién me comentaba una vecina. En el caso de Ferri, por ahí para tener que ir al centro a hacer el DNI, que comprar el boleto de colectivo, bueno, y con el costo que eso insume. ¿Usan los vecinos en estas recorridas que hacen por toda la provincia, se acercan al móvil? Sí, sí, ayer hicimos 95 trámites, antes de ayer hicimos alrededor de 80, y así en toda la provincia la verdad que la demanda que hay de actualizar o de hacer el DNI es realmente importante. O hay gente que lo pierde, entonces hacemos la renovación por extravío, y yo creo que quedó una demanda muy grande, muy insatisfecha después de la pandemia, donde mucha gente esos dos años no hizo la renovación del DNI, sobre todo los chicos. Nosotros tuvimos el año pasado un programa que se llamaba Sábado Joven, donde trabajamos los sábados para que los chicos que no habían actualizado el DNI lo puedan hacer el día sábado, para descomprimir un poco los días de semana. Bueno, eso tiene un poco esa tónica, no estamos los sábados, pero el camión lo que permite es descomprimir esa demanda que la vemos en los registros civiles, en las sedes del centro, que hay muchísima gente, muchos turnos, y la verdad que la gente, los trabajadores del registro civil no ganan abasto.